Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com donde tienen muchísimas aplicaciones. La guía laboral, el blog de intercambio gerencial, artículos gerenciales resumidos y muchísimas aplicaciones para aplicar la gerencia en tu vida. También les recuerdo que tenemos nuestra publicación de Prensa GerenciaParaTodos.com, así que búsquenla en todas las salas de espera, es gratuita. Hoy vamos a conversar sobre emprendimiento y cómo hacer posibles los emprendimientos. Muchos emprendedores tienen a veces fracasos mayores o menores porque no toman en cuenta muchísimos aspectos que tienen que ver con el área de factibilidad económica. Uno de los colaboradores que tenemos en nuestro programa es AXN Think Tank.com, que es un tanque de pensamiento que agrupa a especialistas en Venezuela y el mundo. Nos provee, por cierto, de información gerencial y estratégica para que este programa tenga siempre información útil para los emprendedores y para todas las personas que siguen de cerca la economía nacional e internacional. En particular, hoy vamos a conversar con uno de los aliados de AXN Think Tank.com, que es el economista Carlos Panza. Carlos Panza dirige la empresa factible que se encarga precisamente de todo lo que tiene que ver con proyectos de inversión, proyectos que tienen que ver con emprendimientos para que eficazmente esos emprendimientos se desarrollen con temas que van desde el plan de negocios hasta los estudios de factibilidad que permiten, por ejemplo, tener acceso a crédito y que esos emprendimientos tengan éxito, comiencen con fortalezas increíbles. Tiene una tasa, la empresa factible y Carlos Panza, una tasa de éxito muy elevada. Por eso, lo invitamos hoy aquí a Gerencia para Todos para que comparta esa información con todos los emprendedores de Venezuela y todas las familias, ejecutivos, gerentes y todas aquellas personas que quieren emprender con éxito. Bienvenido a Gerencia para Todos, Carlos. ¿Cómo estás, Rafael? Gracias por la invitación. Sí, bueno, Carlos está cumpliendo una asignación internacional en este momento, por eso estamos vía telecomunicaciones, gracias a VerTV Noticias, que nos permite con la tecnología tener acceso remoto a nuestros amigos de Factible. Carlos, quisiera comenzar por el hecho de que nos cuentes cómo creaste Factible, por qué, en términos generales, cuál es la misión de Factible, por favor. Fíjate, Factible nace como un emprendimiento, como una idea en el año 2007, ¿no? Básicamente dedicándonos únicamente a la elaboración de estudios de factibilidad económica y consultorías que se derivan luego de haber terminado los estudios de factibilidad. Actualmente, bueno, tenemos otras ramas de negocios que hemos ido incorporando, pero sigue siendo nuestro centro neurálico, pues, los estudios de factibilidad económica. Mira, hay algo que quiero preguntar con mucho énfasis, y es el tema del plan de negocios para un emprendedor. Nos ven muchísimos emprendedores. Un emprendedor quizás tiene una idea. O sea, la idea es muy buena, pero a veces falla la ejecución o la persona no logra conseguir los socios adecuados porque no tiene un buen plan de negocios. Sé que vas a explicarnos a lo largo del programa todos estos puntos, pero quisiera adelantarme con el plan de negocios y que nos expliques por qué es tan importante para un emprendedor. Fíjate, todo negocio nace de una idea, ¿ok? Muchos no tenemos las herramientas para concretar esa idea en una inversión real y un negocio productivo, ¿no? Es ahí donde entra en juego el estudio de factibilidad y el plan de negocio. Te explico un poco, ¿no? No sé si ya podemos... Sí, 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 por favor. El estudio de factibilidad económica es un documento netamente técnico, ¿ok? Donde se evalúa la viabilidad económica de un proyecto o idea de negocio, ¿ok? Sí. Para ese estudio de factibilidad se recaba una cantidad de información de mercado, pues bueno, competidores, precios, costos. Y sobre la base de premisas iniciales se estiman variables y se proyectan a futuro variables como precios, ingresos, costos, gastos, entre otros, ¿ok? Luego de eso procedemos a construir los estados financieros que tendría ese nuevo negocio, se proyectan en el tiempo y llegamos hasta últimamente, como estadio final, al flujo de caja, ¿no? Ese flujo de caja, si bien es cierto, todos los estados financieros son importantes. El flujo de caja es fundamental porque es el que nos permite entonces calcular los índices fundamentales para evaluar la viabilidad económica de un negocio. Fíjate, Carlos, te interrumpo un momento. Carlos, fíjate una cosa. Uno de los aspectos fundamentales del plan de negocio es determinar también cuánto, ya lo mencionaste, cuál va a ser el flujo de caja, sobre todo para buscar un socio o para conseguir un crédito, de modo que el banco que nos va a prestar pueda determinar si va a ser pagado ese crédito, ¿correcto? Claro, claro. Ahí fíjate que vamos un poco más allá, ¿no? Habiendo dicho el estudio de factibilidad, que es un documento netamente técnico, pasamos a un estado, a un nivel un poco más amplio, que es el plan de negocio, ¿no? El plan de negocio es más amplio, como ya lo comenté, incluye el estudio de factibilidad, pero se complementa con otros elementos, ¿no? Como es el plan de mercadeo, el plan de comunicaciones internas y externas que debe tener esa empresa, el plan de venta y distribución, y muy importante, el plan de manejo del recurso humano, ¿no? Todos esos elementos son los que complementan el plan de negocios como tal. Mira, otra de las cosas que es interesante para todos los emprendedores que nos ven, son los servicios de la empresa factible. Estamos viendo ahorita en pantalla que ustedes realizan, entre otras cosas, la gestión de proyectos y otros aspectos como el monitoreo y el control de proyectos. Háblanos de cada uno de ellos, de la gestión de proyectos, el monitoreo, el tema de las mejores prácticas en proyectos, por favor. Fíjate, esa es un área de consultoría que estamos manejando, todo lo que es el monitoreo y control de proyectos bajo la metodología del Paintbook. El Paintbook es el Project Manager Book of Knowledge, que bueno, en español es más o menos como el libro de conocimiento de la gerencia de proyectos, ¿no? Es como la biblia del gerente de proyectos, ¿ok? Eso lo publica y lo actualiza cada cierto tiempo el PMI, que es el Project Manager Institute. Esta es una rama muy amplia y profundamente técnica, que permite la utilización de las mejores prácticas en la gestión de proyectos. Cuando hablamos de proyectos, estamos hablando en términos macros, ¿ok? Proyectos industriales, de construcción, que resisten una entregadura y una inversión realmente alta, ¿no? Sin embargo, Carlos, nosotros podemos, utilizando los conceptos de gerencia de proyectos, también aplicarlo a un proyecto de pequeño alcance, ¿correcto? Claro, no se aplica con la profundidad y con las técnicas y herramientas que nos provee el Paintbook, pero obviamente las mejores prácticas se aplican. Fíjate, otra cosa que quisiéramos conocer es los demás servicios que puedes prestar factible a los emprendedores en Venezuela y también en el mundo, porque también has tenido experiencia en Latinoamérica. Háblanos de los otros servicios que ustedes tienen que pueden ser útiles para los emprendedores. Bueno, fíjate que una vez que se concluye el estudio de factibilidad económica, nosotros tratamos de no quedarnos hasta allí, ¿no? Sino brindarle una asesoría, un seguimiento posterior al negocio de este emprendedor. En primera instancia puede ser apoyándolos con el tema del financiamiento bancario, ¿no? Aún cuando no entramos directamente... Nos interesa mucho eso. Sí, aunque no entramos directamente a la gestión del crédito, los asesoramos en todo lo que es el recabar la información que ellos necesitan, en establecer la carpeta que deben entrar al banco, que más o menos es un estándar, y bueno, hacerle seguimiento posterior, efectivamente, pues el crédito les ha aprobado. Fíjate que a los fines bancarios, el estudio de factibilidad es un requisito importante. Ya tú lo habías comentado, ¿ok? Porque permite al banco o al evento del socio, que no necesariamente tiene que ser un banco, ¿verdad? Observar a partir del flujo de caja si la inversión va a generar los recursos suficientes para que el negocio sea sostenible y además pague el capital e intereses que puedan ayudarse o al banco, pues, o como recuperación de capital a otro socio, ¿no? Entonces, el flujo de caja es la herramienta fundamental que nos va a decir, oye, si genera los recursos, si podemos entonces seguir adelante o, bueno, considerar que se puede hacer ajustar aguas abajo, ver que si mejora el flujo de caja o efectivamente, pues, la inversión no es viable. Carlos, a través de arroba gerencia todos nos llegan algunas preguntas, ¿no? Vamos a resumir algunas de ellas. La primera tiene que ver con lo siguiente. Es un aspecto muy técnico. Hicieran, la gente quiere un ejemplo. Vamos a suponer que alguien quiere, voy a ponerlo muy básico, quiere colocar una tienda deportiva, vamos a suponer. Esa persona, ¿qué pasos debe seguir? Desde la idea, pasando por la obtención del crédito y después la, vamos a llamarla el monitoreo de cómo va su negocio. ¿Cuáles serían cada uno de los pasos para una persona? Estamos colocando un ejemplo. Una persona que se le ocurre, voy a colocar una tienda deportiva. ¿Cuáles son los pasos que debe ejecutar y cómo Factible puede ayudarlo a desarrollar su idea de emprendimiento? Bueno, fíjate que el primer paso es, bueno, tener las herramientas para elaborar, en principio, un estudio de factibilidad. Pero previo al estudio de factibilidad, debe haber un, yo lo llamo un protoestudio de mercado. O sea, ver dónde la vas a ubicar, qué competidores tiene cerca, más o menos cuál es el flujo de personas que por ahí transitan. Porque, bueno, eso va a ser un aspecto comercial que va a influir enormemente pues en el éxito del negocio, ¿no? Sí. Una vez terminado el estudio de factibilidad, ¿ok? O el plan de negocio completo y obtenido el financiamiento bancario, entonces empieza pues la carpintería ruda desde el inicio de un negocio. O sea, buscar el local o definir el local que hayas previamente visto, definir si los vas a alquilar o los vas a comprar, todo lo que es la adecuación interna. Ah, pero todos esos datos los voy a colocar en el estudio que voy a hacer. En el estudio de factibilidad van todos esos datos. Y ahí se elabora un cálculo, ¿correcto? Desde el punto de vista de inversión monetaria, ¿ok? Eso va allí, ¿ok? Y luego es, obviamente, la ejecución propia, ¿no? Pero aquí evaluamos, dentro del punto de vista de la inversión, evaluamos todo. O sea, ¿dónde va a estar el local? ¿Cuánto vas a alquilarlo? ¿Cuántas personas necesitas para manejar, en principio, el negocio? Todo esto es muy conceptual porque no está... Sí. Mira, otra pregunta que nos llega, Carlos, disculpa la interrupción, corresponde a los servicios que tienen que ver con el conocimiento. Porque muchos emprendedores tienen la idea, pero quizás no están capacitados. Entiendo que Factible también tiene servicios en este sentido, en la parte de capacitación. Háblanos de ello, por favor. En la parte de capacitación tenemos dos áreas bien diferenciadas, ¿no? Ahí tenemos lo que es la capacitación técnica, en donde tenemos cursos y talleres de mejores prácticas en la gerencia de proyectos, gerencia de riesgo, análisis de inversiones. Tenemos también formulación de proyectos. Y tenemos otra área que es para nosotros también muy importante, que la llamamos, pues, lo que es el mejoramiento conductual o actitudinal de las personas, ¿no? Bueno, como creo que en alguna oportunidad conversamos, el tema de la actitud proactiva que tienen que tener, deben tener las personas dentro de la organización, desde el emprendedor hasta sus empleados, es fundamental, ¿ok? Y buscar acompasar esa actitud positiva con las aptitudes y competencias de cada quien es lo que va a llevar a una sinergia necesaria para que el negocio, pues, se sustente, se solidifique en sus bases y pueda ir creciendo. Otra pregunta que nos llega a través de arroba gerencia a todos, Carlos, es la relativa a la experiencia que Factible ha recogido sobre el éxito de los emprendimientos. Y también las personas que nos siguen a través de arroba gerencia a todos quieren algunas recomendaciones, porque en el entendido que en Venezuela hay una situación económica difícil, ¿cómo una empresa con los conocimientos de Factible puede hacer posible que un emprendedor tenga éxito en un emprendimiento? ¿Cómo estas herramientas pueden servir para, como decimos aquí, surfear las dificultades y que el emprendimiento tenga una continuidad feliz? Bueno, fíjate, te puedo decir que realmente nos ha ido bien y a los clientes que hemos atendido con el tema de la factibilidad económica y seguimiento posterior también. Bien, hay algunos casos que no han sido fructíferos, básicamente porque o no siguió esa hoja de ruta que constituye el estudio de factibilidad de una vez que arranca negocio, o simplemente tuvo algún inconveniente ajeno al estudio de factibilidad y no le fue probado en los créditos bancarios. Ahora, fíjate, hay algunos tips básicos que yo considero fundamentales a la hora de un emprendimiento. Sin que sea el orden estricto, pues te puedo comentar. Uno, tener una estructura de costos fija lo más baja posible. Tienes que tener una estructura de costos que te permita no estar ahorcado en los momentos en donde puede haber baja de la actividad de tu negocio. Tiene que ser, obviamente, una estructura de costos más sesgada hacia el costo variable, que se ajuste a las subidas y bajadas del desenvolvimiento del negocio. Otro elemento importantísimo y que muchos, no tanto emprendedores, pero microempresarios, que a la final es un emprendedor quizá en una menor escala, no toma en cuenta, que es considerar todos los costos asociados a su operación. Te pongo un ejemplo. A mí se me ocurre hoy iniciar un negocio de costura de uniformes escolares. Lo voy a hacer en mi casa. Tengo la máquina, voy, compro tela, compro hilo, compro aguja, etc. Hago el, veo más o menos el mercado, quiénes mis competidores están vendiendo eso y a qué precio. Y de alguna forma, entre lo que gasté en insumos y materiales y lo que cuesta en el mercado, pues yo establezco mi precio y tengo una utilidad. Pareciera ser un cuento común, ¿verdad? Que todo el mundo hace eso. Pero tienes que considerar una cantidad de cosas. Aún cuando estés trabajando en tu casa, tú tienes que considerar un gasto de alquiler. Si tú el espacio de trabajo que estás usando son 5 metros cuadrados de tu casa, esos 5 metros cuadrados tienen un valor y tienes que imputárselo al costo. Energía eléctrica, costos de distribución. Y lo más importante, el tiempo del emprendedor. Y ahí es otro punto. O sea, como emprendedor, como trabajador, mi valor, mi sueldo. Hay que establecerse un sueldo. Porque cuando el emprendimiento ya deje de ser una microempresa y crezca, ya tú tienes en tu estructura de costos esos elementos y lo que haces es ajustar. Muchos emprendimientos fracasan porque sencillamente no consideras una cantidad de elementos de costo y cuando ya creces y tienes un local y tienes empleado, pues te las vas a ver bien duras. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por todos estos insights tan importantes para los emprendedores en Venezuela. Por supuesto, vamos a estar con nuestros amigos de Factible y con el economista Carlos Panza en diversos programas para suministrar esta información tan útil. Sobre todo aquellas personas que están pensando en emprender, lo hagan con un paso firme y puedan tener éxito. Muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención. Gracias por darnos la posibilidad de comunicarnos contigo de manera remota. Sé que está cumpliendo una asignación internacional. Vamos a continuar en contacto. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, gracias a ti, Rafael. Bueno, y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos. El primer programa de Gerencia en Venezuela y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien.